Mi amor Y esta es una primicia Chicas enamoradas Duropo, duropo Si yo, si yo Se es suave Imparable Y la voz es como se trata Esta es una primicia Viene a todos los radios En Portavagas En el siglo sensual Si tu te vas amor Me corto las venas Si tu me dejas amor Prefiero morirme Todo el tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Trató insistente en irte Pues lárgate Antes tu bailas la pena Ahora ya me das pena Trató insistente en irte Pues lárgate Antes tu bailas la pena Ahora ya me das pena Ya lo saben Ya lo saben Esta es una primicia Mi amor Tú sabes que yo por ti Yo vi todo por ti mujer Pero ahora yo te digo Vete 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 a la primicia Mi gente Reposa Me van a chupio Chiquita Vete a ser mi amor Cortavinas Como te quiero Si tú te vas amor Me corto las penas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Tanto insistente en irte Más, más, más Antes tu bailas la pena ¡Como! Tanto insistente en irte ¿Por qué? Antes tu bailas la pena Ahora ya me das ¡Adiós! ¡Diomar! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Diomar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pues ha vencido! ¡En fin! ¡Calla! 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 ¡En fin! ¡Calla! ¡Calla! ¡Vamos a chocar! ¡Cuando me pasa Me voy a decir la sección! Tanto insistente en irte Pues cárgate Antes tu bailas la pena ¡Ahora ya me das pena! Tanto insistente en irte ¡Cárgate! ¡Vamos bien! Antes tu bailas la pena Ahora ya me das pena ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué rico, señores y señores! ¡Se disfruta aquí en Covabachuco!